Buenas cabros, bienvenido a un nuevo videito, en este caso de nuevo vamos a ir a Wanderito hoy día sábado 4 de marzo, juega Wanderito contra Deportes Recoleta, fecha 4 del ascenso así que nuevamente ya las horas son más o menos, si no me equivoco, uy, si no me equivoco son las si son las 10.25, juegan a las 12, así que ya voy saliendo de la casa una hora y media, me demoro una hora más o menos en llegar, llegar media hora antes está bien así que nada, ahí vamos con todo, por mientras camino, tengo que bajar el cerro para tomar la micro así que, bueno, es lo que toca, pero vamos Wanderito, oigan, además aprovechando después del partido me van a quedar un rato para hacer como entrevista a los jugadores ya que tengo una página, va a salir acá, esa, así que ahí después del partido entrevistamos un poquito a los jugadores, les preguntamos algunas cositas y ahí voy a intentar grabar algo para el canal igual para mostrarles, el partido pasado también lo hicimos, pero no lo grabé, así que, bueno, espero ahora crear un poquito también con ellos, a ver si se puede algo, y bueno, todo depende del resultado también, así que vamos a Wander, vamos a Wander ya llegamos al estadio, hace frío, si vieron donde vivía yo, hacía calor, pero yo sabía que iba a hacer frío, pero bueno, ya llegamos hasta el estadio, así que vamos con todo, de nuevo, estoy haciendo unas preguntas como a la gente para la página, así que ahí estamos, voy a hacerle un par de preguntitas, ya llevo una entrevista como a los hinchas, ahora voy a intentar hacer otra, a ver si no puedo ser tan invasivo y así pueden salir mejores, porque igual cuesta, igual como estoy empezando y hacer como preguntas, igual es medio raro, pero bueno, ya no queda nada para el partido, yo creo que una y me voy a ir al estadio, así que ahí vamos, aparte estoy aquí como en el estacionamiento, se estacionan los jugadores y cosas así, aquí estamos entrando al estadio y así está, oye, hay lienzo, recuerden que el otro día no había, y ahí están los jugadores calentando entre el partido, aquí están los de Santiago Wander, ahí vemos a Eduardo Miranda y además también tenemos la gente en el estadio, así está el estadio por mientras, para poner una panorámica mejor, así está por mientras, así que vamos Wanderito, ahora si ya estamos instalados, estamos instalados en la galería, ahí ya estamos, ahí está contra poco, no creo que la saque, pero bueno. ¡Wander, Wander! ¡Wander! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy campeones, campeones! ¡Muy campeones, campeones! ¡Olé! 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 ¡Sacan a los luchos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atención los dos de los corazones! ¡Él se re rey! ¡Tot! 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 ¡Santiago Andrés Beba, al Paraíso! ¡Dot! 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 ¡Cuántos de los caminos! ¡Dot! ¡Cuántos de los caminos! ¡Cantamos los caminos! ¡Pongan huevos! ¡Qué chacos! ¡Esta es la hinchada de Juárez! ¡La gente se venga a detrás! ¡Y no me ha pasado que vayas! ¡Que seguiré hasta el final! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Hemos esperado cualquier año! ¡Vámonos que a turnos pongan huevos! ¡Que seguiré hasta el final! ¡Que seguiré hasta el final! ¡Que seguiré hasta el final! ¡Vamos! ¡Vamos! Terminó el primer tiempo, jugamos uno a uno. Mandelito que empezó mal, va a tener una más. Así que ahí vamos. Lo bueno es que el hinchado ya, con el Fercho. ¡Ven a buen lado! ¡Ven a buen lado! ¡Me alentaré! ¡Ven a buen lado! 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 La que nos deja todo, la que en la cancha siempre sabe todo, la que la aguanta al final, si juega bien no juega mal, como los forces no hay hinchada en el mundo. Juremos, por siempre juguemos, depende de la honra y el nombre del club, vamos al fin, vamos al fin, a conseguir, a conseguir, que nuestro club, con honor, con valor, crece el alma y gris, que nuestro club, que nuestro club, hoy como ayer, a sus rivales, siempre su pobre ser. Olé, 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 salgan un gris, todo por el poder. Olé, 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 hasta el amor. ¡Hijo de puta! 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 Y aquí estamos, ahora con micrófono Porque vamos a hacer como la entrevista Lo que les dije antes A ver aquí Ahí estamos Radio San Martín Prensa, ahí con nuestra cosita Bueno, terminó el partido Wander Ya terminé todo en realidad Yo al principio del video les dije que iba a hacer como una tipo entrevista También las terminé Esto es con Caturros Ahí tengo las cositas Igual las voy a estar dejando acá ahora El Instagram, el Twitter y todo Así que bueno, triste por el amargo empate la verdad A último minuto le quería ver el gol Y bueno, después lo anularon Así que nada, un poquito triste Y aquí les voy a dejar enseguida Algunas de las preguntas que le hice A los principales intérpretes de este partido Chelo, fue tu debut Cuéntame cómo lo viviste en la gente Sobre todo a pesar de que no se haya podido ganar ¿Cómo fue tu debut? Bien, bien, feliz por mi debut Bueno, un poco triste también por el hecho de que no pudimos llevarnos El resultado que queríamos Pero queda mucho, hay que seguir trabajando Muy emocionado con el aguante del hincha Así que hay que empujar todo junto Y sacar esto adelante Que creo que tenemos mucho potencial Como para conseguir el objetivo ¿El gol, según tu punto de vista Está habilitado o está en offside? Yo lo siento habilitado Pero bueno, hay varias visiones de eso Y bueno, me quedo con el rendimiento del equipo La actitud Y bueno, siempre quisimos sacar el partido adelante Y por último, un mensaje a la gente ahí Para que siga apoyando y siga viniendo al estadio No, nosotros Nosotros no estamos en condiciones de pedirle nada Nosotros estamos en condiciones de seguir trabajando La gente es emocionante El apoyo que tiene para con nosotros Tenemos que seguir trabajando Para que las cosas salgan mejor Que es lo que la gente se merece Muchísimas gracias Cuéntame, ¿qué tan importante era para ti Abrir tu cuenta personal en el torneo? Anotar tu primer gol en esta campaña? Estamos bien La verdad que estaba con mucha tranquilidad De que en algún momento iba a llegar Uno trabaja para eso Y para mí lo más importante Es que el equipo sumara a tres Yo siempre he pensado que lo colectivo Está por sobre lo individual Y para mí hubiese sido el doble de importante Si hubiésemos ganado Así que contento porque marqué, sí Pero lógicamente con el sabor amargo De no haber conseguido los tres puntos Y nuevamente dejar escapar dos importantes acá en casa Mati, impresiones de este empate La verdad yo creo que amargo Por cómo se dio al final Sobre todo porque presionaron harto Para conseguir los tres puntos Pero bueno, al final no se pudo Sí, la verdad que amargo Porque en casa tenemos que ganarlo todo Y no lo conseguimos Creo que nos faltó un poquito de tranquilidad Un poquito de claridad Y amargo como tú dijiste Bueno, esto lo grabé dos veces en realidad Porque antes lo grabé con el micrófono Pero caminando Entonces se escuchaba más o menos mal Ahí estamos con la página Ya haciendo más preguntas Los jugadores y todo Estando un poquito ya más metidos Así que bueno Termino el partido Amargo empate Siento que se puede haber ganado Pero bueno, aquí le vamos a hacer Aquí ya de verdad no queda nadie No queda nadie, no queda nadie Así que bueno Aquí nos vemos Que les vaya bien Chau ¡Gracias!